Todos sabemos que dormir bien por la noche te deja como nuevo para afrontar un duro día de trabajo. Lo que no sé si todos sabéis es que hay algunos nutrientes que favorecen la buena calidad del sueño y que además pueden mejorar tu estado de ánimo. Uno de estos nutrientes es el triptófano, un aminoácido que podemos encontrar en muchos alimentos y también en forma de suplemento y que es muy importante para la producción de proteínas y otras moléculas importantes, incluyendo algunas esenciales para un buen sueño y para mejorar el estado de ánimo. Actízale al dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cómo aumentar la ingesta de triptófano o bien tomar algún suplemento que contenga triptófano y el triptófano puede ayudarte a mejorar la calidad y cantidad del sueño. INTRO Hola soy Sento, ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Y después de este aviso importante ya podemos empezar. ¿Qué es el triptófano? El triptófano es un aminoácido que se encuentra en diferentes alimentos formando proteínas. Los aminoácidos son, por así decirlo, los ladrillos con los que se construyen las proteínas. Por ejemplo, el triptófano se puede transformar en una molécula llamada 5-Hidroxitriptófano que nuestro cuerpo podrá utilizar para producir serotonina y melatonina. La serotonina influye sobre diferentes órganos, como pueden ser el cerebro o el intestino, que como ya os he dicho otras muchas veces, hay cantidad de investigadores que consideran el segundo cerebro. La serotonina cerebral participa en el sueño, el razonamiento y el estado de ánimo, mientras que la melatonina es una hormona involucrada en la regulación de los ciclos de sueño y vigilia. Efectos sobre el estado de ánimo, el comportamiento y el aprendizaje Aunque el triptófano lleva a cabo muchas otras funciones, su impacto sobre el cerebro es particularmente importante y presentar niveles bajos de este aminoácido se relaciona con trastornos del estado de ánimo. Diversos estudios han demostrado que aquellas personas que padecen depresión pueden tener niveles de triptófano más bajos de lo normal. En una investigación se examinaron los efectos de reducir los niveles de triptófano en sangre. Para ello se expuso a 15 adultos sanos a un entorno estresante dos veces, una cuando tenían niveles normales de triptófano en sangre y otra cuando tenían niveles bajos y se vio que la ansiedad, la tensión y los sentimientos de nerviosismo eran mayores cuando los participantes tenían niveles bajos de triptófano. Además, los niveles bajos de triptófano pueden aumentar la agresividad y la impulsividad en individuos ya agresivos, mientras que la suplementación con triptófano puede promover un buen comportamiento social. Los niveles bajos pueden afectar la memoria y el aprendizaje. La alteración de los niveles de triptófano puede influir en varios aspectos del aprendizaje. Un estudio encontró que cuando se reducían los niveles de triptófano, la memoria a largo plazo era peor que cuando los niveles eran normales. Además, una gran revisión encontró que niveles más bajos de triptófano impactaban negativamente en el aprendizaje y la memoria. Es probable que estos efectos se deban al hecho de que a medida que se reducen los niveles de triptófano, la producción de serotonina también disminuye. Si el vídeo te está gustando y crees que le puede ser de utilidad a alguien, pues atízale al dedito hacia arriba, deja un comentario y compártelo en tus redes sociales. También es posible compartirlo en WhatsApp con amigos y familiares. Impacto en la melatonina y el sueño Una vez que la serotonina se ha producido a partir del 5-hidroxitriptófano, como ya os he dicho al principio, se puede convertir también en otra molécula importante, la melatonina. De hecho, diferentes trabajos de investigación han demostrado que aumentar el triptófano en la sangre aumenta directamente tanto la serotonina como la melatonina. La melatonina regula los ciclos de sueño y vigilia, que a su vez afectan a muchas otras funciones como el metabolismo de los nutrientes o el sistema inmunológico. Varios estudios han demostrado que aumentar el triptófano en la dieta puede mejorar la calidad del sueño al aumentar la melatonina. Fuentes de triptófano Algunos alimentos son especialmente ricos en triptófano, como pueden ser las aves de corral, los huevos, el salmón, el queso, los frutos secos, los plátanos o el aguacate. Se ha estimado que una dieta estándar proporciona aproximadamente un gramo de triptófano al día. ¿Cómo usar suplementos de triptófano? Si deseas mejorar tu estado de ánimo puedes optar por tomar algún suplemento de triptófano o de 5-Hidroxitriptófano ya que ambos pueden aumentar la serotonina, aunque el 5-Hidroxitriptófano se puede convertir en serotonina de forma más rápida. Las dosis de 5-Hidroxitriptófano pueden oscilar entre los 100 y los 900 mg por día. Efectos secundarios Dado que el triptófano es un aminoácido que se encuentra en gran cantidad de alimentos, se sabe que es seguro en cantidades normales. Como ya os he dicho antes, una dieta típica nos aporta 1 gramo al día, pero algunas personas optan por complementar con dosis de hasta 5 gramos al día. Se han observado efectos secundarios ocasionales como náuseas y mareos con dosis superiores a los 50 mg por kilo de peso corporal, lo que equivaldría a 3,4 gramos para un adulto de 68 kilos por día. Los efectos secundarios pueden ser más acusados cuando se toma triptófano o 5-Hidroxitriptófano junto con medicamentos que influyen en los niveles de serotonina, como pueden ser los antidepresivos. Si estás tomando algún medicamento que afecta tus niveles de serotonina, consulta con tu médico antes de tomar triptófano o suplementos de 5-Hidroxitriptófano. Permitidme ahora un pequeño resumen final. Nuestro cuerpo necesita el triptófano para producir algunos compuestos importantes, entre los que se encuentran la serotonina y la melatonina. Unos niveles bajos de triptófano pueden disminuir los niveles de serotonina y melatonina, lo que podría influir sobre el sueño y el estado de ánimo. Aunque el triptófano se encuentra en numerosos alimentos, a menudo se toma como suplemento y aunque sea seguro a dosis moderadas, también puede provocar efectos secundarios ocasionales. Estos efectos secundarios podrían volverse más severos si se está tomando al mismo tiempo medicamentos como los antidepresivos. Bueno, y esto es todo por hoy, ¿Conocías este aminoácido tan importante para el sueño y el buen humor? ¿Has tomado en alguna ocasión algún suplemento de triptófano? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con un plátano como este. Eso lo hará muy especial para mí pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre cómo fortalecer tu sistema inmunológico con plantas medicinales, que puedes verlo ahora mismo haciendo clic aquí, con el botón derecho del ratón lo abres en una pestaña nueva. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron… América Soto que considera que el tema es muy actual y también necesario y que la naturaleza nos brinda lo necesario para mantener nuestra salud. Gracias por tu aportación. Y María Trinidad Alvarado Castro que me felicita por la información y manda un saludo, un fuerte abrazo para ti. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos gracias por colaborar en la comunidad, sois un gran apoyo. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último, me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y comentáis pues realmente ayuda a posicionar el vídeo. Y aquí puedes suscribirte al canal pues tengo muchísimos otros vídeos que pueden interesarte. Y si activas la campanita no te perderás ninguno de mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los síntomas de derrame cerebral. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.